El Espíritu no era ese, ¿quién? Ah, la roja del Espíritu no era ese, ¿quién? ¿Ese quién? Ajá Es a mí, en el recicloente se ha dado a mí Ajá Donde el Espíritu es así ahí, allí iba Y las ruedas se llevaban juntamente con él Porque el Espíritu de ese estaba Vean Vamos, voy a explicarles que está para mí de acá Dentro del ramismo, dentro del budarismo El capítulo este, dice que Hay una misión Divulgada Hay algunos elementos importantes para tener presente en este versículo La primera La gloria de Dios Viene manifestada en un carro Donde esta gloria de Dios se manifiesta En cuatro seres vivientes ¿Cuáles son estos cuatro seres vivientes? Nosotros hablamos de un reón Hablamos de un águila Hablamos de un toro Y después el otro ser como tal Pero En el capítulo 26 Dice que Esa gloria de Dios que reside en este carro Tiene la forma De un hombre Hay dos cosas interesantes En todo este capítulo número 4 Número 1 La primera Para un judío Era Terminadamente prohibido Hacer una figura Uno llega Hoy Por hoy A Israel Y nunca encontrarás una figura como tal Porque está prohibido Dentro del mismo budarismo Está prohibido Y sobre todo A Dios Dale una figura No existe La segunda cosa Que llama la atención Es que Es el carra O la guitarra El carra El carruano Tiene conducido Por cuatro seres vivientes Que tienen forma de reón Águila Un toro Que en el siglo II Se abre en Eo Y aquí estas son las formas De los evangelistas El águila Se lo da a los hombres Porque es un evangelio Y es más biológico Que vuela en las alturas El águila Es capaz De encontrarse Con el sol En la altura La figura del niño La figura del niño Se la da a San Marcos Fuerte Robusto Como tal En el evangelio Que muestra La figura del toro La dará Al evangelio De San Mateo Y la figura Del águila Porque ese es el niño Que ofre Se la da a la figura De Lucas Como tal Lucas es el águila El león De San Marcos Vayan A la búsqueda de San Marcos En Venecia ¿Quieres salir Donde están los de estos portales? El águila De San Juan No nos detengamos sin eso Nosotros simplemente Nosotros vamos a practicar esta parte Vamos a los textos Todavía más profundos En la lectura En el capítulo 1 En el capítulo 1 Versículo 2 Versículo 6 En la segunda parte Habla De que hay Una figura De un hombre El texto Si nosotros nos vamos A lo original Dice Antropos No dice Antropos Que va a la figura De hombre Sino que dice Antropos En la versión original Hasta total Y Antropos En la versión Sexual Es decir Es un hombre ¿Qué hombre Quiero repetir En esta experiencia De Pablo Como tal Desde que Pablo Ve en la persona De Jesucristo A este hombre En toda su invención Hablamos de una invención Sexual Sexual Hombre Y este hombre Lo ve En la persona De Jesucristo ¿Por qué para Pablo Es fácil Después de haber tenido Este encuentro Camino a Abasco De que Jesús La persona de Jesús Sea un hombre Para Pablo Utilizar Impersonal De todo ese Caminar Todo el camino De ese Quiere Dice Aquí está No es El antro No solamente Este Hombre Es esta figura De hombre Que es antro Es un hombre Ansexual Es un hombre En todo sentido De la palabra Él no tiene ningún problema De ver a la persona De Jesucristo A este hombre En este carro Donde reside La gloria De Dios No ve Absolutamente Ningún problema ¿Por qué para Pablo Es posible Asimilar En este hombre Que ha sido clavado Que ha sido Crucificado Que ha resucitado Al tercer día Es Jesús Porque el círculo En este capítulo Desde quien En el versículo 4 De este carro Donde reside Y donde En el 1 26 Ve La segunda parte De este versículo Hay un hombre Y este hombre Dice Pablo Bueno Tenía vosotros En palabras Que obviamente Pablo No La segunda persona De la comunidad ¿Cuál es la otra Diferencia Que hace a Pablo Original Dentro de este ambiente Propético Que ha terminado La segunda parte Que entre Entre la ley Y Cristo Hay una alternativa Pablo En otras palabras En otras palabras Dios Dijo a ustedes A ellos Aborando El mundo Pero al final Ha querido Aborar A través De su hijo Nacido de lo que? Nacido varón Nacido bajo la ley Dice Pablo En los cartas Estamos por ahí Y quisiera terminar Con esta parte Que era Antes de tu inicio Hablemos Ahora si De tres tipos De conversión Para que Yo creo Para darnos Convencidos Tres tipos De conversión Tres modelos A ver Si nos convence El primero Tiene que ver Con una figura Se llama Polemón De Atenas Polemón De Atenas Era un hombre Que hoy día Entra A una clase De un hombre Cenócrates Que era El maestro De la academia De Atenas De los filósofos Y en ese momento Cenócrates Está hablando De la prudencia Él llega Entra a ese salón Cualquier persona Puede entrar A ese salón En ese momento Haciendo ruido Cenócrates No le dice nada Se sienta Escucha Y a partir Después de ese momento Que escucha hablar A cenócrates De la prudencia De la moderación Cambia su vida Y se llega Y se llega a convertir En el sucesor De cenócrates Vive su vida Con una revolucidad Con una revolucidad moral Con una rectitud Y se llama Quintachava Ahí podemos hablar En ese caso De Con el bombo De una conversión ¿En qué sentido? En una conversión a un modelo en este caso de un sistema filosófico que se convierte esta vida que llevaba de sol de imprudencia y a todo un sistema que es filosófico hablemos de un segundo caso de conversión hablemos del rey Isaac ¿de qué? rey Isaac este rey Isaac era un hombre contrario a polémoc recto transparente es lo que hoy es irak en esta región de irak cierto día la corte de este hombre del rey Isaac era un hombre recto, justo, transparente y el hombre de la ley obviamente un judío que son buenos comerciales ni que hablan de la ley ni que hablan de noces él no se convierte en un hombre recto en un hombre justo en un hombre transparente no se hace no se hace la circuncisión sino que adopta las creencias judías las creencias no tiene que convertirse no tiene que cambiar en un hombre recto, transparente aquí no hay un pasaje a un sistema religioso como si no hubo conforme el mundo a un sistema este es el libro filosófico moral vamos a la figura de Pablo de Tarso que por eso si hacemos el camino Pablo nunca habla de comprensión vamos de nuevo con la misma cantadera Pablo nunca habla de arrepentimiento Pablo dice Pablo dice a los que se convierte a los que se convierte en Pablo no hay una conversión ni tan siquiera moral era un hombre íntegro y cachado que es lo que hace Pablo de Belén que es este polémontia de Atenas a este rey de Atenas que son anteriores Pablo no tiene que abrazar a un sistema Pablo era transparente era el igual era judío en este caso y Pablo permanece siendo judío lo que consiste lo que consiste en Pablo no es una conversión a valores sino que lo que hay en Pablo es una adhesión a la persona de Jesucristo yo creo que ahí si se explica una adhesión ahí si se explica aquel capítulo aquel capítulo 1 que hemos meditado cuando le pregunta en el versículo 4 ¿quién eres Señor? soy yo amizoso a mi percibido y la experiencia de Pablo que no tiene que dar respaldo a nada hay una adhesión una adhesión aquí en Cuba que antes percibía una señora hay una adhesión hay una compenebración a esta figura de Jesús que es a la persona de Cristo ya no es un conocimiento carnal es decir imperfecto sino es un conocimiento de la persona de Jesús no se si como hay conversión entonces como Pablo predica pedirse a un Cristo si verdaderamente no será que no como que no lo conoció pero lo conoce después de la resurrección y entonces si yo no me puedo convertir si verdaderamente no no creo en lo que yo estoy diciendo si y entonces lo que está hablando también de que en relación a lo de si 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 pero recordemos aquella primera cinta que les había apuntado a ustedes en la primera de Corintios 1 23 él dice Pablo nosotros predicamos un Cristo escándalo para los judíos necesidad para los gentiles un Cristo crucificado vamos a la palabra escándalo para Pablo que era un escándalo de la palabra de Jesucristo porque era un obstáculo creer en la persona de Jesucristo porque era que acaba de ver si pero él no se tiene que convertir él no se tiene que convertir y lo que hay es en eso que hay una adhesión a esta persona de Cristo porque él en la primera perdón la primera vez en ese pie 1.4 sabe en esa gloria de Dios que viene en un carro y que dice ese pie 1.6 ve en la segunda parte hay una figura de hombre por lo tanto dice Pablo que no tengo ningún obstáculo que no tengo ningún obstáculo porque en este carro está la gloria de Dios hay una figura de un hombre que representa esta persona de Jesucristo a la que yo de ayer afecto un hombre pero no me conviene pero no me conviene yo no me conviene padre yo doy una persona en actual creo si si creen si no les conviene bueno sigo yo en ese sentido es que tenemos un al menos hay un modelo yo no se los quiero tirar o sea no les quiero decir eso pero si somos fieles a la que es fe Pablo nunca habla de confesión provocado de la defección pero si la defección si y a quien cree por el bien que es lo perfecto lo que nos dice en el caso en el caso de los judíos que estaban esperando en las días de pronto Pablo se da cuenta de que se estaban esperando en el caso de los judíos y si cuáles son las iglesias que empiezan hablamos no de la iglesia hablamos de iglesia ya veremos después cuál es la época que sigue en el caso de las iglesias mas quien te cura mas quien te cura hablemos de personas porque si nosotros hablamos de una figura le entiendo pero dice mas una persona que es lo que tiene que enfrentar la iglesia en el siglo IV con las iglesias es verdadero dios si es verdadero dios puede ser hombre y si es verdadero hombre es verdadero dios le decimos nosotros que es lo que tenemos es verdadero dios pero que es verdadero dios con una doble divinidad es verdad sonido doble divinidad que es mal no era que estante la diferencia con los discípulos que es el punto de vista que era no es que en la época aquí se tenía miedo no le creían se había convertido la persona de esos es su maestro el discípulo de San Diego hasta que lo llevó a ver que no queda en la cama ah, de Pablo y Lucía el libro de los dos estudiantes la semana pasada en aquel texto se le apareció a Pedro se le apareció a Santiago se le apareció al mismo tiempo y después a mí el único libro de los discípulos aunque Lucas no le llaman a Lucas a José no le llaman a José pero el último el último de los discípulos al que es al que es pero trae los discípulos que el Señor nos llamó vamos a estar haciendo en diferentes formas hay una llamada hay un esquema por eso no hablamos de convención díganmelo a ustedes Pedro se convirtió ¿cuál es la figura que Jesús en el monte de Tabor? San Juan San Diego ¿qué es el otro? Pedro se transfiguró delante de ellos y le dijo Pedro Señor que viene que estamos acá para los tres cosas no salía de las hombros que ese hombre que caminaba que había un vicio que era carpintero que era el icono de María ¿o sí? ¿Dios le hiciera? ¿cuál es la pregunta que le dice? ¿quién dice la gente que soy yo? ¿qué es el libro de San Juan? es importante ¿qué le dice a Felipe en el Evangelio de San Juan? muestra a nuestra Padre paz y disfruta es una y el ¿a quién la harían visto ellos? en el Evangelio de Juan en el capítulo 20, 21 que le dice que hubo leído en este tiempo los discípulos encerrados con temor por las puertas no había entendido que estaban encerrados, nadie quería salir la segunda parte la conocemos con los hechos de los apóstoles en el que ustedes estaban encerrados con temor se presenta que eso se dice, paz a ustedes muy bien comprendido los discípulos de Baús caminan, se devuelven y que dice después el relato cuando los discípulos empiezan a dar ahora si creemos porque se nos ha aparecido a todos los hombres, se nos ha aparecido Pedro y se nos ha aparecido, a los dos después se nos ha aparecido, a otros y a nosotros, ahora si podemos creer, aquí el primero que se nos ha aparecido a los hombres ahora si creemos aunque dicen los discípulos de Baús caminando en el capítulo 24 nos han sobresaltado el relato de mujeres que fueron hoy de mañana en el capítulo 24 encontraron la piedra en el capítulo 24 encontraron la piedra en el capítulo 24 todo esto dentro de la experiencia de Pablo que existe Pablo no habla de la relación no habla de la clase no habla de la relación Pablo no habla del proceso Pablo no habla de la relación de Pedro no habla, en absoluto Pablo no conoce a Dios como si no conocieron Pablo no conoce todavía en el ambiente es más explícito cuando dice que se encuentra a dos de los discípulos que los llaman y le dicen Maestro ¿dónde vives? ven y lo verás y dice era alrededor de las nueve tan quedó aquel encuentro de los discípulos que les impactó que está a la hora que me dio a era alrededor de las nueve de la muerte así cambió a Pablo como tal que era el discípulo tan solo que es hoy la cual no confía Pablo no conoce a Dios y dice Pablo como todo un judío que es extranjero va a dar tiempo a la fiesta de la Pásco a la Jerusalén pero Pablo nunca conoce a Jesús ha oído hablar pero sí que ha oído hablar y de percibido pasa a ser percibido y se encuentra con Jesús camino a la Pásco en aquella luz y nueve caminos a mediodía una luz ameleste del cuerpo lo tumba al sol a mediodía una luz del cuerpo del cielo a mediodía del desierto a cuarenta grados una luz que lo dejas y de el cuerpo en el desierto medio del cielo a cuarenta grados o sea Pablo no tiene ningún reparo porque dice que ha entendido que esta gloria de Dios es un pecado que nos sigue hay un hombre o figura que dice o tanto o que es un pecado dice ambos un hombre sexual porque no tiene ningún reparo la persona de Dios que no se desunir hasta que el ser humano el niño no va bien de San Juan y el relato de la muerte de la sangre y Jesús yo es el principio más corto que tiene la vida yo esa parte humana sentimental que siente esa parte que siente que siente cólera cuando llega al templo de la vida que vota todo que nos conoce a los cantistas los vendedores de mujeres es esa figura es esa figura a la que Pablo no figura a la que Pablo le conoce y dice que no no la figura le conoce a las personas de Dios yo insisto no hablo de convertirlo porque Pablo lo que está diciendo hay una adhesión entre Polemón y Atenas hay una conversión de un sistema filosófico moral y una vida adhesiva en el rey de San no hay una conversión porque no hay una adhesión era un hombre reto pero así de un modelo en este caso de judaísmo el Pablo ¿no? el Pablo no quiere decir la persona de Jesucristo el centro de la teología del Pablo es la persona de Jesucristo crucificado crucificado de la Virgen 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 pero Pablo predicados a don Cristo crucificado ese cambio de la Virgen Entonces, se podría decir que Pablo no habla de la vida de los hijos, no habla de hacer vida. No, 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 no. A Pablo, que no vivió, que no conoce a Jesús, que no fue destino de Samuel, destino de todo ese sufrimiento, a Pablo le va a ser solamente la versión de Jesucristo. Sin haber sido partícipe de este bien, fue el seminario de derramar la última forma que salga con nosotros. A Pablo le vuelve la versión de Jesucristo. A ti, en su experiencia, le encuentro. Porque Pablo, cuando se encuentra camino a la paz, con Jesús, es que son resucitados. No, 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 no. No, 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 no. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una pequeña cosa. Pero, la Reis pasa una ropa, que le llama a él, como así el grupo o el truque, y quiera brindar una moneda para los gastos que se tienen. de acuerdo, o sea, es voluntario le llamamos la ropa porque a él le llama el segundo de la ropa no hace una bolsa, nadie se siente el pedado que tiene que dar y aquí hay un café para que nos vemos de acuerdo, cuando hay un pan yo he prometido una vez de semana, un pan un rey, un café, azúcar, raso leche ¿y la pasión de la escopía de la semana pasada? sí, ¿y la pasión? me parece me parece me parece ¿y la pasión de el café? no, eso es que no no, 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 no me da la vez